Llega esa época del año en que los juegos de deportes lanzan sus versiones anuales. Si hay uno que nunca decepciona es NBA 2K. El estudio Visual Concepts lo da todo siempre y la versión de 2017 no es una excepción. El NBA 2K17 mantiene la forma de jugar de los años anteriores, pero incluye algunos cambios como el sistema de lanzamiento, con un círculo a los pies del jugador. Con el semicírculo inferior sabes en qué momento hay que tirar, que es en la parte final de la barra. Cuando el indicador se pone en verde, realizas un lanzamiento perfecto. El semicírculo de la parte superior indica si la posición en el campo es favorable para anotar o no. Es un sistema más útil y rápido de aprender que el que había antes. No es la única novedad en el juego, aunque ya son matices para una jugabilidad sólida como una roca. Este año se han pulido las físicas en el robo y los tapones. Si aprietas el botón en el momento justo, no provocas falta, lo que hace que estas acciones sean más fáciles para los jugadores expertos. La física de los personajes tiene en cuenta el peso, tamaño, posición en el campo y el cansancio. Es increíble. Además, hay nuevas animaciones que se adaptan con más realismo a lo que sucede en la cancha y ha mejorado la inteligencia artificial de los jugadores, y es algo que se nota más en los niveles de dificultad más elevados. Anthony con la bola. Y ya han pasado poco menos de dos minutos y medio del primer cuarto. Pocos cambios más hay a la hora de jugar, pero es que tampoco hacía falta retocar una jugabilidad que ya era excelente. Mi carrera sigue siendo el modo de juego estrella. Eliges la universidad de EEUU en la que empezar tu carrera, llegas a la Final Four y después entras en el draft de la NBA para comenzar como profesional en la mejor liga de baloncesto del mundo. Todo con el enfoque cinematográfico que ya había el año pasado. Para que te sientas más dentro del juego, puedes escanear tu cara con la cámara de la consola. Si no tienes cámara, tampoco pasa nada, porque puedes hacerlo con la app MyNBA 2K17 y el móvil, aunque lo cierto es que para conseguir un buen resultado, hay que tener buena iluminación y mucha, mucha paciencia. Luego decides las características físicas del jugador y ya estás listo para empezar tu carrera. Durante los partidos, el sistema de juego es idéntico al de años anteriores, con un indicador que te marca lo bien o mal que estás jugando y que te recompensa en función de cómo lo hagas. Hay otros elementos que marcan tu carrera, como las charlas con el entrenador, los contratos publicitarios o los entrenamientos, que son básicos para mejorar las habilidades de tu jugador. Mi carrera es un modo cuidado y adictivo, pero no es el único. El modo Mi Equipo tiene algunos cambios jugosos. En él compras sobres con cromos para construir tu equipo favorito y competir con el offline y online. Destaca Mi Equipo Online, en el que vas avanzando en 9 ligas hasta convertirte en una leyenda. También es divertido y algo más relajado Mi Equipo Blacktop, en el que formas un equipo de 3 contra 3 con una carta que eliges tú y dos que te asigna el juego al azar. Mi Liga también llega con novedades, como el modo Empieza Hoy, para seguir en tiempo real toda la información de la NBA, o el modo Playoff, en el que configuras como tú quieras la fase final eligiendo entre los 30 equipos de la NBA, las franquicias clásicas y los equipos que hay de la Euroliga, esto es Real Madrid, Barcelona, Unicaja, Valencia y Laboral Kucha. En la post-temporada de mi Liga gestionas tu franquicia con ojeos, entrenamientos, participando en el draft, es baloncesto NBA en toda su extensión. Este año tenemos también un tutorial para los jugadores que entren ahora en NBA 2K. En este modo, el entrenador de la selección norteamericana, que ha ganado la medalla de oro en Río 2016, te dice cómo actuar y después practicas. Es una buena manera de aprender a dominar el control en NBA 2K17. Tampoco hace falta invertir horas y horas para disfrutar del juego. Si lo que te gusta son los partidos rápidos, tienes la opción jugar ya, en el que disputas partidos de exhibición eligiendo entre los 30 de la NBA, los 21 conjuntos de Euroliga, los All-Star, la selección australiana, el Dream Team de Barcelona 92 y la selección norteamericana campeona de Río. Estos son solo algunos de los modos de juego, premas como el Manager, 2K Pro AM, mi parque para partidos callejeros… ¿Alguien duda de la profundidad y la grandeza de NBA 2K? En el juego online no hemos encontrado grandes problemas y solo en algunos partidos ha habido retardo a la hora de controlar a los jugadores. Visual Concepts ha realizado algunas mejoras visuales, como la opción HDR en Xbox One S o nuevos comportamientos en las grandes estrellas y una mejor, todavía mejor, ambientación de los pabellones de la NBA. El estudio incluso ha capturado los sonidos de cada uno de ellos. Hay nuevos encuadres en las retransmisiones deportivas y multitud de pequeños detalles para que te sientas dentro del espectáculo. Los comentaristas son, como ya es habitual, Antoni Daimiel, Sixto Miguel Serrano y Jorge Quiroga, con el también habitual buen trabajo de locución. La banda sonora es muy variada y hace que navegar por los menús sea ameno. Por suerte NBA 2K17 es continuista en muchos sentidos, simplemente se ha refinado lo que ya era muy bueno. Esto solo quiere decir que sigue siendo el juego de baloncesto con mayúsculas, una vez más, el mejor simulador del mercado. Bienvenido a la NBA, señorita. No puedo creer que nos hicimos, hermano. Sí. Bien, vamos a practicar. La granja, 7'1", Nuremberg. Tilo Day Mazza. Dos K-sports les trae la NBA en esta tarde de viernes. Tilo Day Mazza. ¿Anda es más? Tilo Day Mazza. ¿Ne lesört? Tilo Day Mazza. Tilo Day Mazza. ¿Qué? Emilia Lunaraz. Tilo Day Mazza. ¡Gracias!